Dos veces, sí, dos veces. Lo corré en 2019, el año que empecé. Haberlo corrido dos veces y tener que hacer memoria tiene cojones, Diego. Dos veces, dos veces. Muy buenas noches. Bienvenidos a Rallycast. Hoy es 3 de febrero y son las 9 de la noche. Como siempre, pues me acompaña el señor Adrián Vega. Buenas noches, Adri. ¿Qué tal? Muy buenas, hombre. ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Yo estoy escuchando un pequeño ruidillo. Creo que no estás escuchando. Sí, sí, es Maca la que tiene el ruido. Que también está por aquí. Buenas noches, Maca. Hola, ¿qué tal? Vaya ruidazo tenemos ahí. Ha cogido otro micro. Mira bien que te está cogiendo. Mientras Macarena va conectando cosas, pues hay que comentar que ir a una Copa Nacional y ganarla en tu primer año es algo que no suele ocurrir nunca. Pero a la vez que haces esto, ganar una de las Copas Regionales Más Diputadas es algo que seguro que no ocurre frecuentemente. El protagonista de esto no es otro que don Diego Ruilova. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Aquí estamos. Con ganas de estar ya en el programa. Sí, además que sí. Tenemos que decir que ha sido una hazaña. Porque ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Bastante, ¿eh? Eras un... Bueno, no sé si eras mayor de edad cuando empezamos a invitarte. Lo que sí que está claro es que Diego no había entrado antes porque se estaba sacando el carnet de camión. Ya lo tengo, ¿eh? Fíjate, o sea... Me falta el de tráiler. Bueno, oye, pero el cab ya lo tienes, ¿no? Sí, sí. Y esto, ¿para qué, Diego? ¿Para qué quieres el carnet de camión? Pregunta. O sea, me parece necesario, pero en tu caso... Porque me lo manda mi padre. Ah, bien. ¿Te va a tocar hacer portes? No sé. No sé cuándo, pero algún día supongo que sí. Ya te veo yo llevando tu propia logística allí. Ocho horas de camión y luego ocho horas de carrera. Me lo haría, me lo haría. Pues sí, la verdad que sí. Oye, poco repaso podemos hacer a este año que no hayamos hecho todos ya, ¿vale? Pero has ganado todo lo que has corrido. ¿Te esperabas acabar así 2021 cuando empezaste? No, no, no. ¿Qué va? Ganar Volant Fapa sí que era uno de nuestros objetivos, pero la Copa de Suzuki, pues... Los objetivos eran otros. Era, pues, intentar hacerlo bien dentro de la general y si podíamos ganar la junior, pues ese sí que era un objetivo. Según fue pasado el año, pues nos dimos cuenta de que teníamos opciones de ganar la Copa absoluta y fuimos rally a rally, haciendo las cosas creo que lo mejor que pudimos y al final, pues, tuvimos la suerte de conseguir la Copa. Oye, Diego, uno de los momentos más épicos, por decirlo de alguna manera, podría ser ese viaje de vuelta, ¿no? Después de que ganaste la Copa Suzuki para ir al Volant Fapa e intentar ganar el Volant Fapa. ¿Cómo fue ese viaje? Porque, a ver, nosotros recordamos comentarlo en el grupo de RallyCast y lo recordamos como uno de los momentos top del año, ¿eh? Diciendo, bueno, Diego, ahora, después de ganar la Suzuki, a por el Volant Fapa. Ese fue un fin de semana, yo creo que es uno de esos que nunca voy a olvidar, ¿no? Bueno, conseguimos ganar la Copa Suzuki, encima en un rally del Mundial, que corrió un rally del Mundial para mí hace unos años, pues, era algo impensable. Y cuando consigues ganar, pues, una Copa, primer año y todo eso, pues, como que consigues una motivación extra que todo lo que venga detrás, pues, te parece poco. Yo, por suerte, duermo muy bien en el coche y vine todo el viaje durmiendo. Más mérito tiene mi copiloto que vino todo el viaje despierto y luego todavía estuvo todo el rally aquí. Y después de haber corrido la Copa Suzuki, hay una pregunta que le hacemos a todos los pilotos que corren la Copa. Lo único que tienes que tener un poco de cuidado con la respuesta porque nos están vigilando, ¿eh? Yo te aviso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Copa y qué es lo que menos? ¿O qué es si cambiarías algo o hay algún punto en el que mejorarías algo? Bueno, creo que lo que más me ha gustado es la competitividad que hay en la Copa y lo estricto que es todo. Porque creo que esa es una de las bases de una Copa, si tiene que ir todo al pie de la letra. Y ahora no va a quedar bien ni nada, pues, si tengo que decir algo que no me guste, yo creo que no tengo nada que decir de la Copa Suzuki. Acaban de poner... Muy bien, mira, qué correcto todo. Acaban de poner una manita en el chat. No sé si se está influenciando por aquí. Hemos tenido influencia, sí, sí, oye. Oye, además, me imagino una de las partes de las que más te habrá gustado es la cantidad de dinero que te has llevado para poder hacer esta temporada, ¿no? Sí, y es una de las... Por lo que hemos decidido hacer la Copa Suzuki, ¿no? No teníamos dinero para hacer la Copa entera, ni muchísimo menos, pero sí, gracias a los premios que teníamos por carrera, pues, pudimos ir haciendo el campeonato entero. Luego, encima, cuando acabamos el año, pues, conseguimos otros 21.000 euros de 15.000 de la General y 6.000 de la Junior, que, sin lugar a dudas, yo creo que es la mejor Copa de todas y a la vista está, que es donde más coches hay. Y, además, teníais una especie de beca, ¿no? Sí, teníamos la beca Terra Training, que son otros 15.000 euros para gastar en un programa de la beca, que los voy a gastar con ellos. Imagino que, de cara a esta temporada, eso será algo que ayude bastante. Sí, tengo, bueno, también tengo el premio del Volan Fapa, pero gracias al premio de la Suzuki y el de la Volan Fapa, pues, pude juntarlos y hacer una temporada más completa. Bueno, oye, además, también tienes trayectoria en eSports, ¿no? Se habla mucho ahora de esta disciplina. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este campo? ¿Ves alguna rama viable para seguir compitiendo por ahí, en un futuro? Bueno, siempre me gustan mucho los juegos y los eSports. Empecé a jugar, pues, como empieza cualquier chaval joven, por diversión. Y cuando vi que se me daba más o menos bien y que me gustaba, pues, lo intenté profesionalizar un poco hasta el punto en el que empecé en los rallies. Cuando empecé en los rallies, pues, le di más importancia a lo real. Pero sí que sigo teniendo el simulador y cuando tengo un rato sí que juego y algún día, pues, si en lo real no me quedo sin opciones de hacer nada, pues, sí que me gustaría poder disfrutar de lo virtual. Oye, ¿esto fue antes o después de matar terroristas en Call of Duty? A la vez y después, bueno. ¿Competías de alguna forma en el Call of Duty? Oh, qué vago. Ah, jugaba simplemente, ¿no? Jugaba, jugaba, con amigos. Y ahora tienes, estás sentado, creo que en el sitio donde compites. No sé si lo quieres enseñar. A lo mejor tienes que quitar el fondo de desenfoque para poder enseñarlo. No sé si puedes, es. Si puedes, no lo sé. Si no, da igual. Sí, pero ya verás lo que vamos a liar. Pues no, no. Déjalo, Diego, déjalo. No, 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 Jorge, ahora. No, no, ahora te metas en el jardín, claro, claro. Es que me lo he enseñado antes y le he preguntado una cosa que se la voy a volver a preguntar ahora. ¿Cómo cambiaba la cámara? No lo sé, me has dicho, haciendo aquí la cambio, pero yo aquí en tu móvil no lo veo. Bueno, si no, espera. No era doble clic. Tranquilo. Uf, la que estamos liando aquí, ¿eh? Nada, nada, nada. Es más, es que te lo hemos pedido nosotros. No sé, yo me he metido yo solo en este charco, ¿vale? Antes cambiaba la cámara, pero no sabía cómo. Tocaste, yo creo, en el icono de la cámara. Así, por intuición. No lo sé. Bueno, ahí sabemos que no es, por ejemplo. Ahí no es. Mira, acabo antes. Ahí está. Tienes que quitar, eso sí, lo del desenfoque. Bueno, lo del desenfoque. Bueno, más o menos lo habéis intuido, ¿no? Espera, 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 espera. Antes le he preguntado, porque he visto que a mí me sobraba una pantalla ahí para ese simulador. Y le he preguntado, ¿horizontal, Diego? Ahí está. A ver, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno, nos vemos a nosotros ahí. Mira qué guapos estamos. Ahí sí, ahí sí se ve. Yo en esas cosas me mareo, tú. Pero hay una pantalla más que no estamos viendo. Mira, mira, esa pantalla. Mira, el postuleo. Queda bien, ¿no? Sí, sí, sí. Si queda bien, queda que te cagas. Apagada, te puedes retocar ahí. Y apagada. Pero bueno, pero queda de puta madre. Sí, sí, queda bien, Diego. Queda de puta madre, Diego. Innegable, no... O sea, ya está. Y todos los trofeos detrás, o sea, hay tu ego a tope ahí viendo los trofeos mientras corres. Oye, yo quiero decir un poco a la gente que... Aquí, todos los que están en el chat, seguro que te conocen todos, pero... Me ha gustado la frase, ahora que hablabais de los eSports, se me daba medio bien. Hombre, no seas cabrón. Se te daba muy bien. O sea, tú estabas en el equipo de eSports de Fernando Alonso, o me equivoco yo. Sí, sí, hombre. Se me daba bien, pero había gente mejor, ¿eh? Bueno, hombre, Diego, joder. Es un mundo... O sea, los rallies ya es un mundo muy competitivo, pero el mundo de los eSports es de la repanocha ya. Sí, sí, es bastante más competitivo porque... Hay muchísimos más pilotos. Competir en un eSports, pues el dinero que te hace falta es prácticamente nulo. Un volante y una pantalla. Y para correr en un rally, pues hace falta un presupuesto mucho mayor. Y de la gente contra la que corres, ¿hay alguno que también haga carreras de verdad? Pues no. Que yo recuerde ahora mismo... Carreras de verdad. Maca metiéndose en charcos. No, joder. Me habéis entendido. No seáis malos. No quería decir esto. O sea, ha sacado un clip porque da para Out of Contest. Da para mucho esto. Carreras en la vida real. Nos están preguntando una cosita por aquí, por el chat. Bueno, nos han especificado que la pantalla la utilizas para ver los tiempos de los demás pilotos. Nos dicen que cuentes lo malo que eres en eRacing. Que eres un poco gochete, pero nos ponen por aquí. Perdona, Diego. Bueno, al que lo dice todavía lo gano, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Está diciendo que te banearon por agresivo. Sí. Cabrón, chaval. ¿Esto cómo va? No sé, sí. Me interesa. Baneadlo del chat de aquí. Banea una semana. Lo hice, Diego. Toma por culo. ¿Cómo va? Cortadle el chat aquí. ¿Cómo va la agresividad? O sea, ¿hay un paddock en el que tú te puedas bajar del coche a los GTA y agredir gente? No, pero en eRacing, si eres muy agresivo, sí que te pueden dejar sin jugar unos días. O si insultas a alguien o esas cosas, pues te dejan sin jugar unos días. ¿Insultas a alguien? No, Jorge, tú y yo en eRacing no podemos. No, no, no. Básicamente, por mancos. Lo primero, por mancos. El principal. Si nos varían por insultar a alguien, estamos muertos. Minuto uno. Claro, claro. Minuto uno. Oye, Diego, realmente no hace tanto que corres en rally. Su trayectoria en rally es muy exitosa, pero es muy corta. Este año 2022 vas a tener un año prácticamente soñado con estos dos programas. ¿Te estás preparando de alguna manera especial, cambiando alguna otra cosa, entrenando alguna cosa nueva? Cuéntanos un poco cómo afrontas un año así, porque tiene que ser complejo. Obvio, pues sin lugar a dudas es el mejor programa que tuve desde que empecé a correr. Llevo corriendo tres años. Uno de ellos fue el de la pandemia, que apenas prácticamente fue nulo. Corrí dos rallies y uno a medias. Y pues al principio sí que me lo tomaba un poco más como un hobby o como un disfrute, pero ahora la verdad es que se está convirtiendo en algo más serio. La preparación pues cada vez tiene que ser mayor y creo que este año pues prácticamente me voy a dedicar a ello y ojalá pueda seguir así mucho tiempo más. Y oye, ¿sabes? Es un gusto ver pilotos tan jovencitos como tú que se están metiendo en este mundo, pero sabes que es un mundo muy complicado y sobre todo es muy complicado progresar y buscar un futuro dentro de las carreras por lo menos a medio, corto, medio plazo. ¿Tú dónde te ves de aquí a un par de años, por ejemplo? O sea, todos queréis ser campeones del mundo y os encantaría un World Rally Car, pero siendo realistas, ¿cuál sería tu objetivo como piloto? Pues no me marco ningún objetivo así, ¿no? Yo sé que llegar a ser un piloto profesional en el World Rally Car es imposible. Prácticamente hay un 99% de posibilidades de que no ocurra eso y entonces pues intento disfrutar cada año. Bueno, cada vez que intentas dar un pasito pues la dificultad aumenta y mucho. Este año ya es bastante complicado y si el año que viene, si tenemos la oportunidad de dar otro paso, va a ser muy difícil. Soy consciente de que llegar a vivir de esto es prácticamente imposible, así que sueño con poder seguir corriendo muchos años, sea donde sea, y ojalá poder estar mucho tiempo. Oye, y además, una cosa, tú eres de estos pilotos que las asistencias y todo esto, que vas con tu familia, ¿no? Que son los que realmente te ayudan, familia y amigos, que esto también es bastante típico en gente con poco presupuesto, pero curiosamente luego, pues como el caso de Iván, ¿no? Suelen ser los más rápidos y de los mejores. Sí, desde que empecé a correr fue mi familia quien me ayudó en todo. Mis padres son los que me compraron, bueno, el Peugeot, el 208, el FAPA y el Suzuki. Este año va a ser el primer año en que estoy en otra estructura, en que tengo como un equipo profesional. Hasta ahora éramos mis padres, yo, mis amigos, y la verdad es que no nos ha ido nada mal, ¿no? Ojalá ahora, pues, que vamos a dar otro paso más y vamos a saltar a un equipo profesional como Starra Training, pues, seguro que nos va a ir mejor. Y oye, para alguien tan joven como tú, ¿cómo es el proceso de echarte a la calle a buscar patrocinadores? ¿Tienes alguna clave para convencer a un patrocinador? ¿Y si la tienes, no la digas? No, no, ninguna. No soy capaz. No soy capaz. Yo creo que eso es lo más complicado de un piloto, porque al final yo entiendo la vista de un patrocinador y es quién te va a ayudar si, lógicamente, las ayudas las gastarán para ellos mismos, ¿no? Creo que es algo muy complicado de hacer, pero es algo que tenemos que aprender todos los pilotos, pero es muy complicado. Oye, yo antes de pasar con lo que está pidiendo mucha gente en el chat, que es esta incursión de Ubrier, de Esteban en el Monte Carlo, que iremos con eso y echaremos nuestro tiempo, yo quiero hablar un poco del Volanfapa. Quiero decir, ya hemos tenido por aquí algún otro protagonista del Volans, lo hemos preguntado a Cachón también, pero ¿qué pasa en esa copa? Me explico, o sea, sale Cachón, Cachón este año en principio va a tener un programa muy, muy atractivo con un R5, un Rally 2, Diego Ruilova sale del Volan sin haberlo ganado, pero llega a la Suzuki y la gana, este año gana el Volan también a la vez que la Suzuki. ¿Van a seguir saliendo? ¿Tú crees que van a seguir saliendo pilotos tan punteros como tú y como Cachón, por ejemplo, del Volan? ¿Crees que es la fórmula adecuada para que alguien empiece en Rally? Sí, sin lugar a dudas. Tenemos que dar las gracias a la Federación de Asturias porque creo que ha hecho una copa prácticamente perfecta, a la vista está Cachón yo y estoy seguro de que en el futuro van a salir mucho más pilotos juniors porque para el año que viene va a haber muchos, aún no sé exactamente cuántos, pero muchos y seguramente que sigan saliendo pilotos. Claro. Y tú, viendo la perspectiva de hacer la 208 y luego la Suzuki, ¿también crees que el paso siguiente para un piloto podría ser la Suzuki? Porque aquí somos muy pesados con esto de los pasos y de cómo debería un piloto joven enfocar un poco su carrera. Visto desde un alguien asturiano catalán, parece que esos son los pasos. Vas a hacer primero el volante y luego irte a una copa ya nacional y, en principio, la Suzuki. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es un paso acertado? Sí, un paso acertado sí que lo es, pero yo creo que los pasos acertados que debe seguir un piloto es prácticamente imposible acertar en todos los pasos porque si vas a intentar hacer todos los pasos uno tras otro, como sería el Volan Fapa, a lo mejor la Dacia, el Suzuki, la Clio, la Puyo, el Europeo, cuando te vas a dar cuenta, pasaron muchísimos años, entonces va a haber momentos en los que tengas que pasar dos pasos de un golpe y eso es lo difícil de gestionar. Yo lo que sí que creo es que el salto al Rally 2 tiene que ser lo más tarde posible y a la vez lo más pronto porque los gastos en un Rally 2 son excesivamente altos, entonces si vas demasiado pronto en Rally 2 tendrás gastos innecesarios y entonces hay que saltar en el momento que tú creas que es en el momento exacto, lógicamente llegar a correr con un Rally 2 que es el objetivo de todos los pilotos es algo prácticamente imposible, pero ¿por qué no vamos a soñar con ello? Y yo creo que a veces hay que dar dos pasos de un golpe y es muy difícil de gestionar eso, pero yo creo que la Suzuki es el mejor paso que hay para empezar en el Nacional. Oye, ¿y cómo es terminar un tramo tanto de la Suzuki como del volant? Haberle metido cuatro o cinco segundos al tío de delante o de detrás y mirarle y ver que ese tío lleva mil carreras más que tú. Te da una subida de ego, agachas la cabeza, te miras mal. Pues mola, pero peor es cuando tengo un recuerdo especial de Ferrol que en el primer tramo pensé que lo hiciera bien, rápido, vino rápido de verdad y me metieron no sé si 20 o 30 segundos. Eso sí que es cuando... es lo guapo de las copas, ¿no? Es cuando de verdad aprendes, cuando tú piensas que vas rápido y en realidad te van ganando y por mucho. El Rally de Ferrol fue quizás el Rally que más me costó, el Rally que más pensé que más se estaba corriendo y cuando fui a mirar la clasificación después de dos tramos estaba el décimo o el once y cosas como esas son las que te hacen mejorar en una copa. Es bastante normal eso, ¿eh? Que hay tramos que terminan, lo cuentan muchos, que terminan y dicen, jo, he hecho el tramo de mi vida y luego miran el tiempo y para nada. Neubil el otro día en Monte Carlo. Fue así. Se me ha ido la pregunta. Ah, vale. Sí, ya, perdona. No, no, sí, sí. Ahora que llevas poquitas carreras a lo mejor lo ves de una forma más... Sí, digamos objetiva. ¿Cómo ves tú la salud del campeonato a nivel de copas de promoción? ¿Qué es lo que estás viviendo tú? Bien, yo creo que posiblemente estamos pasando por un buen momento en los rallies en España y a la vista está que que con la Federación Española pues están saliendo bastantes buenos pilotos. Tenemos bastantes copas de promoción y con coches en todos los niveles, desde el Dacia hasta el Rally 4, que posiblemente sea la copa de promoción en España que tiene el mejor coche. Y creo que estamos viviendo un buen momento de los rallies. Habrá cosas que mejorar y habrá cosas que están bien, pero yo creo que estamos pasando por un buen momento. ¿De todo el año con qué rally te quedas? Con... Llanes. Con el carbón. Llanes. Yo creo que el Rally de Llanes es el rally más guapo. Quizás este año tuvimos la mala suerte de lo que pasó, pero si tengo que elegir un rally del Campeonato de España de los que yo he corrido, me quedo con Llanes. Sí, Llanes, además, lo has corrido dos veces, ¿no? Lo he corrido... Bueno, 2020, no. 2020, no. No, 2020, no. No. Gracias. 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 Dos veces, sí, dos veces. Lo corrí en 2019, el año que empecé. Haberlo corrido dos veces y tener que hacer memoria tiene cojones, Diego. Dos veces, dos veces. Claro, esa pregunta a Vallejo, por ejemplo, pues sí, se tendría que parar a pensar, pero no me jodas, Diego. Neharma, no me jodas, hombre. No, Diego, vienes aquí y te echan la bronca. a ver. Sí, claro. Eso es el programa. Has venido a un programa random. Bienvenido. Nos lo preguntaban antes en el chat, Diego, y nosotros obviamente también queremos saberlo. Tuvimos aquí antes del Monte Carlo a Esteban, a lo carán Esteban Ballín, y ya nos contaba que te iba a llevar a ti de Uriere. ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Porque aquí le tocábamos mucho las narices a Esteban con que seguramente le sinestras es la zafira, pero ha sido muy formal, ¿eh? Y encima si no has existido. Bueno, yo creo que tengo que darle muchas gracias a Esteban y a Borja por contar conmigo y con Andrés. No éramos los más indicados, ni mucho menos. No teníamos nada de experiencia en hielo ni en nieve. Fue un trabajo bastante complicado, tanto para Andrés como para mí. Intentamos esforzarnos lo máximo posible y desde aquí darles las gracias a Esteban por darnos esta oportunidad. Claro. ¿Y cómo has visto el tema de los tramos de un rally tan mítico como el Monte Carlo? El Monte Carlo ha cambiado mucho. Este año habéis tenido poquito hielo y poquita nieve, quitando esos cuatro o cinco kilómetros de Sisterón, creo. ¿Cómo has visto un rally como el Monte Carlo? Me imagino que con ganas de ir tú y correrlo, ¿no? Ojalá, ojalá algún día pueda, pero bueno, eso es muy complicado. Con volver de Uriere ya me conformo, ¿eh? Pues los tramos son son tramos preciosos. Yo creo que es uno de los rallies más complicados que hay, sobre todo porque hay que confiar muchísimo en el Uriere, desde que, incluso desde que pasa el Uriere hasta que pasa el piloto corriendo, aún cambia la la carretera. Entonces aún tienes que confiar en en lo que Uriere, en lo que el Uriere va a intuir que va a ocurrir. Entonces, creo que es es muy difícil. Tienes que tener muy claras las notas, tener muy claro la información que te pasa el Uriere y todo eso juntarlo y hacer un buen rally. Me encantaría poder estar ahí. Yo creo que es el rally de los rallies. Es el rally que a todos nos gustaría correr, pero ojalá, ojalá algún día podamos estar ahí. Oye, cuéntanos alguna anécdota que se pueda contar. Y que no se pueda. O que no se pueda contar y que Esteban no se va a enterar. Sí, y esto lo ven diez personas. Seguro que se han pasado millones de cosas por ahí. Sí, del monte, del monte. O del viaje. Muchas veces el viaje también mola, ¿eh? El viaje, joder, sí. Bueno, es que para ir fuimos en avión, pero para volver, volvimos los cuatro juntos en la Zafira y desde que salimos de Monte Carlo hasta que llegamos a Asturias, Esteban tuvo contándonos todas las aventuras de su carrera deportiva y todavía no acabamos, ¿eh? Todavía no acabamos. No, no. Es que te iba a decir, no creo que os diese tiempo desde Monaco hasta... Bueno, se va, se va. Nos faltó mucho, pero bueno, avanzamos bastante, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas veces pusiste el modo enlace como suele poner Adri cuando le cuentas cosas que le importan una mierda? Una poca, seguro. Yo me imagino que básicamente desde Mónaco hasta entrar en la frontera con España fuese la época en la que cuando aquí lava Libiza y tal y cual, me imagino que lo también nos traje. No sé si esas cinco horas. Seguro. No, sí. Cuando empezó a coger carrerilla fue después de pasar a la frontera, ¿eh? Ahí fue cuando empezó él a coger carrerilla y... Pero bueno, vinimos entretenidos, ¿eh? No, no, claro. Sí, sí, desde luego. A ver... ¿Quién condujo? ¿Quién condujo? Fuera de coñas, porque obviamente Esteban es una persona que no se las toma mal y da gusto, pero contar dentro de una Copa como el Volant con un tipo como Esteban Ballín que lleva toda la santa vida corriendo en España a nivel top para gente como tú y todos los chavales jóvenes que estéis en el Volant tiene que ser una experiencia muy buena. Aparte que tú tienes muy buena relación con él, pero ya solo de compartir Copa con alguien como Esteban en una Copa regional yo siempre he dicho que me parecía algo súper top. Vamos. Yo siempre lo defendí y gracias a Esteban pues los juniors que salimos podemos demostrar que somos rápidos porque a lo mejor si ganamos a otro junior igual que nosotros pues ninguno de los dos sabemos cuánto de rápido somos y gracias a que tenemos ahí a Esteban pues podemos compararnos con un piloto de primer nivel y además cualquier tipo de duda o cualquier cosa que necesites de él siempre te puede ayudar. Es que Esteban mola mucho pero yo me lo imagino en el viaje diciendo ese ruido no estaba la Zafira seguro. Y la zona de hielo ¿qué tal? Porque yo tengo que decir que durante el rally vi más vídeos de la Zafira que de Esteban con el Clio. Yo también. Joder, además la gente me anima y todo por los tramos. Bueno, bien, al final el URIE pues va muy despacio por los tramos. Tenemos límite de velocidad de 80 pero prácticamente nunca llegamos a 80 porque tienes que ir muy pendiente de la carretera de los hielos negros cada poco tienes cuando tienes que corregir alguna nota pues tienes que parar entonces al final vamos muy despacio pero bueno fue una experiencia muy buena viendo a mucha gente conocida muchas de las españolas y de Asturias así que fue una pasada. Oye, ¿cómo es el sistema de notas de Esteban? Es muy... Bueno, sé cómo es el sistema de notas de Esteban es muy diferente al tuyo y es igual o sea que adaptarte si tú también utilizas el radio de curva ¿no? al cantar la nota. Sí, sí, fue el sistema usamos prácticamente el mismo aún así cuando llegamos el miércoles pues fuimos a reconocer algún tramo con sus notas para adaptarnos un poco al sistema de él porque aunque es igual pues sí que cambian pequeños matices pero bueno prácticamente usamos el mismo sistema entero. Nos está preguntando por aquí siento curiosidad dice Javier Dura que si has contado la anécdota del porrali del Huarca del 96 pero eso es de Esteban ah que está ah vale es que Diego Riloba nací en el año 2000 nací en el 2000 claro por eso y bueno pues os contó Esteban esa anécdota yo no me la sé la de no, tampoco hace falta que la sepas no, no la sé te queda otro viaje con Esteban sí, sí, bastantes sí, sí oye hemos hablado mucho del exitoso año que has tenido yendo con el que viene con el 2022 ya te lo hemos un poco preguntado antes pero entiendo que el objetivo que os marcáis siempre es el máximo y más viniendo de ganar la Swift y el Volant pero ¿cómo te ves tú el año que viene? ¿dónde te gustaría más o menos estar? Me imagino que ganando la Puyo lo doy por hecho pero bueno quiero escucharlo de tus palabras por gustar sí que nos gustaría estar ganando la Puyo creo que la Puyo nos va a costar un pelín más sí que tenemos yo creo que más posibilidades de ganar la beca que aparentemente va a ser un pelín más fácil sabemos que nuestro punto débil va a ser la tierra sobre todo al principio de año nunca hemos corrido en tierra con un coche así que nos pastará un poco el principio del campeonato porque además empieza en tierra pero bueno sí que nos gustaría estar ganando sabemos que va a ser muy difícil pero al menos una de las dos copas nos gustaría poder ganarla pero has hecho algo de autocross ¿no? sí hice algo con un carcross pero bueno todo el mundo me dice que el paso al coche en la tierra pues es bastante diferente así que a ver qué tal se da bueno pero para las sensaciones a Iván Ares le ayudó bastante eso este año de sensaciones y de rodar en tierra ¿no? que algo aunque sea poco sí, sí algo me ayudará pero bueno que aún así yo creo que va a ser mi punto débil este año la tierra en la Nucía saliste con el Clio esto es porque estabas barajando la copa no, no no salí con el Clio pues bueno como nos fuera bien el año y teníamos presupuesto pues sabíamos que la Nucía iba a ser un rally que este año pues teníamos muchas posibilidades de correr entonces nos gustaría conocerlo y ya que había la copa Clio era un coche dentro de lo que cabe barato pues aprovechamos y salimos con el Clio así también probamos un coche un poco intermedio entre los dos con un cambio secuencial y eso por desgracia pues pudimos rodar poco porque se rompió pero no no tenía ninguna idea de correr la Clio la principal idea era conocer el rally y disfrutar vale y durante este año barajas alguna incursión en algún tipo de prueba o con otro tipo de coche fuera de la fuera de la copa por si no tienes bastantes programas ya te iba a decir tampoco creo que tenga mucho tiempo si nos gustaría hacer algún rally más pues quizás el princesa que no entra ni para la beca ni para la ibérica y es el rally de casa y nos gustaría poder estar pero eso sí con el rally 4 claro lógicamente oye a nosotros no nos ve mucha gente pero los que nos ven son personalidades es que estoy leyendo aquí el chat y veo que está aquí el presidente de la Asturiana Carlos Márquez dice ojalá un día Esteban sea tu ubriere en el Monte Carlo justo lo hablábamos antes que era un poco tu sueño sería muy chulo decirle a Esteban oye Esteban ahora voy a correr yo déjate ya de cuenta historias de ir a correr en el Monte Carlo y venga hazme tu de ubriere lo hablamos me dijo que si algún día corro yo que viene el de ubriere ojalá y le vas a dar una C15 una sin dirección asistida sí sí que sufra bueno dale dale otro Opel no hace falta más no no la verdad que la verdad que no hace falta más yo decía antes decía Diego lo de ir a por la Puyo lógicamente por lo que hablábamos porque vienes de ganar la Suzuki pero la verdad que el objetivo de ganar la beca es muy apetecible por el premio o sea por lo que todo eso conlleva sí al final pues para mí hace unos años pensar en correr un campeonato de Europa era algo que sonaba muy lejos pues hoy en día pues sí que tenemos posibilidades de correr un campeonato de Europa si ganamos la la beca podemos estar en el europeo también si ganamos la Puyo pero creo sí creo que la Puyo va a ser quizás algo más complicado de ganar ojalá ganar una de las dos y el próximo año intentar dar otro pasito más y tenemos mucha gente en el chat muchos amigos tuyos cosa que yo celebro que cuando invitamos a alguien vengan los colegas a trolear que es algo que yo aplaudo siempre y están diciéndote que cuentes alguna aléctota del Astra también muy famoso qué cabrones sí antes decían que que se portaba bien en la nieve los amigos están para esto sí qué cabrones chaval tú sabes los amigos que tienes ya sabes con lo que andas es con el coche que empecé a entrenar los rallies claro y no es mío encima yo no tengo ni un coche era un coche de mi tío y un día se lo pedí cuando saqué el carnet y aquí sigue no se lo devolví más tuve que comprarse otro él eso lo hizo Adri con su padre tiene un Opel Manta que también nunca he puesto esa estrategia yo también la jugué esas cartas ya las jugué yo también qué putada un Opel Manta ok sí imagínate y de ese Astra que nos puedes contarnos estaban contando aquí cosas en la nieve y cosas muy bizarras ha prescrito ya no es delito a ver las que no sean no hay ninguna no hay ninguna que sea delito voy a sacar yo la cara por piloto asturiano que hay aquí personalidades pero es que tienes unos amigos muy cabrones no pues es un Astra con muchas aventuras ya vio algún rally del mundial rallies del europeo mira este año en el rally no sé si fue en FAFE o en Portugal del mundial cuando llegamos a lo aparcábamos allí cuando en el sit down y ya nos rompió un R5 nada más pasar el primero que pasaba nos rompió una ventanilla de un pedrazo y tuvimos que ver todo el rally sin ventanilla bueno oye con la buena temperatura que hacía en FAFE maravilloso y volver para Astur no en Portugal no me acuerdo yo o en Aboboreira ni me acuerdo y volver para Astur sin ventanilla aquí dice Aboboreira Saxo VS Astra fue la bomba tú ves lo que tienes vale mi pregunta es ¿cuántas veces habéis tenido que sacar el coche de alguna zanja o de alguna cuneta? ¿el Astra? sí bastantes bastantes además siempre nos gusta caminar poco en los rallies buscamos el aparcamiento más complicado que hay y luego necesitamos ayuda para sacarlo siempre no sé de qué me suena eso es sí es que veo que compartimos algo uno de tus amigos es lo que tiene el mundo de las carreras que al final compartimos alguno más o menos en común y sí sí puedo corroborar que es una actitud muy válida aparcar en el último centímetro posible aquí es top eso lo utilizamos además yo aunque corro en rallies me gusta muchísimo ver rallies siempre que puedo estoy en todos los rallies si no estoy corriendo estoy viendo un rally eso siempre oye tengo que hacer pues eso sí que es raro porque normalmente a los que corréis nos gusta mucho estar en la cuneta bueno sobre todo a Monarri sí claro es que también contamos con la base de Monarri generalmente le suelen gustar ver rallies pero a Monarri no oye me imagino que puedas contarnos a ningún lado pero una vez charlando con otro piloto medianamente rápido como es José Antonio Suárez justo estaba hablando con él me comentaba estoy aquí con Ruiloba y tal te ha hecho el suplicio de hacerlo de las luces imagino que no no o sea me imagino que todavía no haya ya sí bueno el de las luces exactamente no pero algún juego de esos de el de móvil ese de sí 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 no tiene vergüenza ninguno ¿por qué le haces caso? desde aquí le debemos dinero y mola deber dinero a ver yo caso entiendo que sí un campeón de España pues bueno pero ya digo bueno igual se corta con Diego y no le pone el tema de las lucecitas delante pero vale vale ya veo algún juego de eso hicimos ya bueno está bien pues ánimo hace hace juegos con cohete sí no es que todas esas cosas de reflejos y tal son de ver o sea me imagino que sean muy efectivas pero cuando las ves hacerlo y tal es muy cómico tenemos que reconocer que es cómico ¿quién es más rápido de los dos apagando lucecitas? él él mi madre el alma pero porque se la sabe uno y la ha apagado cuatro a ver porque ya tiene un toque con eso claro se la sabe de memoria he memorizado las memorizado las secuencias sí sí aquí tenemos la teoría de que sí tenemos dos teorías con José Antonio Suárez una es esa y otra es que que todo el rollo este de lo del perro y tal que tuvo no es así es otra teoría creemos que en el bar del pueblo le calentaron los borros pero es una teoría nuestra es una teoría nuestra mía mía nuestra no mía lo que pasa es que es un rey del marketing entonces le saca rendimiento a todo esto acaban de destacar un mensaje por aquí dicen Diego saluda a Mariana que está localidad viéndote es que tienes a tus colegas aquí pues hola Mariana no sé quién es Mariana a ver bueno oye pues una fan Diego coño es una fan saluda a Mariana a Mariana a Mariana dice ah digo lo mismo he leído yo mal vale no no pone Mariana también tengo que decirle a D.Wi88 que hay que escribir bien porque ha puesto porque está localidad viéndote un dos en redacción D.Wi oye Diego por nuestra parte yo voy a dejar ahora un minutito o dos para el chat quitando tus amigos cabrones por si alguien tiene alguna pregunta alguna pregunta que hacerte nosotros ya nos ha quedado bastante claro todo lo que te teníamos que preguntar yo por mi parte agradecerte que después de un año hayas venido sí te lo tengo que y a ver si te si vuelves con buenas noticias dentro de mitad mitad de año así y vamos viéndolo yo lo que espero es llegar al primer rally en el que no corras y ver que un camión obstaculiza mi entrada por el acceso al tramo con una con una tractora si puede ser un magnum la cosechadora mucho mejor que ocupa más espacio y eso obstaculizando ahí o sea en medio hasta el último centímetro que puedas llegar pues ahí tienes que meter el camión vale vale yo espero eso y verte haciendo aportes de cosas bizarras ojalá te te manden a mira ves estábamos hablando lo del chat es que aquí nos tomamos muchas licencias y tenemos mucha cara lo dice el cerdito digo para que sepas quién es por si tienes que ir a por él ya vi la pregunta esta pregunta te lo digo por si tienes que ir a por él vamos a a quitarle un poco de hierro a los centros o sea es que a quitarle hierro gente Diego y yo o sea la gente cómica inteligente no nos reímos de cosas así pero lo hablábamos antes de entrar al directo es que fuiste a tumbar la farola en la que yo con aproximadamente 14 años fumé mis primeros cigars allí ya es casualidad o sea no tenías otra en toda España mira que has hecho rallies este año joder sí y además es el único rally en el que no tenía ningún objetivo corrí todos los rallies del año con presión creo que solo tuve tres salidas tuve tres accidentes corriendo en rallies la primera que fue el primer año que fue la única salida que entre comillas se puede aceptar y luego tuve otras dos que una fue con el R2 en el princesa que el único objetivo al final que tenía era acabar el rally y ninguno más correr sin ninguna presión y choqué o el leñazo sí y luego pues la otra fue esta que lo mismo es otro rally de esos en el que no tienes ningún objetivo que hacer no tienes ninguna presión y es cuando chocas entonces yo creo que me defiendo mucho mejor con presión porque al final he corrido ocho rallies de la Suzuki más otros cuatro del volán sin contar ese con presión y no he cometido prácticamente ningún error y justamente el único rally de todo el año que me da igual quedar quinto que primero sexto voy para cerrar para cerrar un poco el círculo porque esto no te pienses que te ha pasado a ti solo es más hemos tenido aquí a mucha gente le hemos hecho más o menos esta pregunta de cómo es correr sin ningún tipo de presión y todos nos han contestado prácticamente lo mismo que tú que es una putada y que siempre pasan cosas malas cuando corres sin presión o sea que por eso vamos tranquilo pero para rizar aún más el rizo no me digas que tenías el coche medio vendido porque siempre pasa también pues sí es verdad ya es que es la puta ley de Murcia que siempre pasa también pues sí pero bueno creo que no perdí la venta así que oye he calculado así de una forma muy rápida una estadística tuya y es que tienes la cantidad asombrosa de cero rallies de princesa de Asturias terminados bueno hombre si no terminé ninguno atención al maldino de las estadísticas el pobre me he ocurrido dos tiene 18 años las dos veces choqué en el mismo tramo claro pero es a lo que voy o sea que ha chocado poco y justamente en el mismo tramo sí 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 es un tramo que tengo ganas de acabar no está muy guapo no está muy bonito nos preguntaban por aquí cuál es tu tramo favorito puede ser ese no no pues claro que no favorito no lo sé ahora mismo no lo sé bueno muchos quizás nueva palabra de de Yanis claro hombre también nos preguntaban por aquí espera que yo tengo una pregunta que estabais hablando de la presión de correr con presión de tus compis de la Suzuki cuál ha sido el que el que más te ha hecho un poco la vida imposible decir joder macho este tío no me deja vivir Cortés 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 fue el más duro incluso hasta en el rack que lo teníamos más o menos entre comillas fáciles fácil vaya él tenía que ganar hacer todos los scratch y nosotros teníamos que ser al menos siendo cuartos y éramos campeones y es que ganó hizo todos los scratch menos el último o sea nos lo puso hasta el final complicado la verdad que fue una lucha ese Cataluña de ese día sin duda fue lo más interesante del rally o sea no la copa la copa fue lo más interesante de Cataluña de ese día sin duda alguna mola mucho estuvo muy guapa mira nos preguntaba aquí en el chat Sportivo Gijón una muy buena pregunta que es ¿es verdad que la fotocopiadora volvió de Mónaco con más tinta de la que fue? esa es otra buena la de la fotocopiadora no sé no sé yo no vi la fotocopiadora ah vale ojo que puede que puede que sea mentira lo de la fotocopiadora no 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 mentira no porque no no la fotocopiadora ir fue eh pero no sé lo que pasó con ella ni lo que no en la zafira iba de vuelta eso dicen pero a mí venían tantas cosas pero eso dicen sí sí ¿cómo cabíais vosotros en la zafira si debías ir cargada hasta las patas? llevábamos un baúl gigante enganchado en la bola de remol que van a meter más cosas bueno hombre bastante venía gente ahí incluso se trajeron algún francés algún francés ahí metido pues nada Diego ya te dejamos marchar ya te dejamos que hagas vida que vayas a cenar ese tipo de cosas que hace la gente normal nosotros como somos medio imbéciles pues nos quedamos aquí otro rato vamos a analizar ahora el 307 World Rally Car que creemos que no hay un coche más Rally Cast que ese y ahora diremos los motivos vaya hype he dejado ahí bueno chicos gracias ay es verdad se nos olvida oye Diego la tortilla que se me olvida con cebolla o sin cebolla con cebolla vaya por dios perfecto aquí somos de opinión divididas es que aquí Diego disculpa hay varios integrantes del programa que no saben comer generalmente y menos tortillas tortillas sin cebolla yo que quieres que te diga sin razón claro bien Diego oye un placer tenerte por aquí como tenemos mucha cara seguramente te volvamos a pedir que entres algún día y ya charlamos de cómo va yendo la temporada 2022 sí vale perfecto ojalá vaya bien sí hombre ya verás como sí seguro que sí bueno chicos Diego venga cuídate adiós hasta luego